Mami, mira Santo Ay, dale mi amor, tomate una fotito con él Santo, 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 una fotito por favor No, no soy Santo, soy Capitán América Ay, claro, es que no vi la bandera de Chile en su escudo No es la bandera de Chile Ah, la de Puerto Rico, perdón No, no ¿La de Cuba Invertida? No Es la bandera de Estados Unidos Por eso soy Capitán América Estados Unidos es América Ay, ustedes los gringos ahí están pintados ¿Creen que porque son potencia entonces solitos son todo el continente? Además, yo soy tan ignorante, ma Eso lo enseñan en la escuela ¿Dónde es que se borran las fotitos? Es la cama Ey, Tony, ¿también te deportaron? A mí nadie me deporta, soy millonario ¿Qué haces aquí? Me dijeron que aquí hay mano de obra barata ¡Vamos, Thor! Voy, patrón Pagan en dólares